La fuga de los 13 condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Muchísimas especulaciones, pero vamos a comenzar con la explicación de Pablo Fernández acerca de lo que se sabe hasta ahora de cómo fue la fuga o cómo se fueron de la cárcel o cómo los fueron de la cárcel. Esta prisión tiene un sistema de seguridad electrónico instalado en 1999. La prisión se inaugura en el 2000, en el 99, cuando la están construyendo, instalan un sistema de seguridad electrónica muy importante, de alta tecnología para ese momento, que justamente nosotros dimos con el ingeniero que colocó todo un sistema de seguridad electrónica y de monitoreo y de alarmas y de llaves eléctricas en este lugar. Y nos va a dar detalles de cómo es el sistema y cómo debería ser un recluso según esta persona y según dónde estuvo trabajando, porque estuvo trabajando en los diferentes sectores, puso cámaras en cada uno de los puntos de los muros, puso micrófonos en los muros, sí. ¿Te parece que compartamos la nota con el ingeniero que colocó todo el sistema de seguridad y demás? Exactamente, el ingeniero gustaba magnífico y vamos a escucharlo claramente lo que puso. La cárcel de General Alvear, de donde escaparon Martín y Cristian Lanata y Víctor Esquilasi, es considerada de máxima seguridad. Estos tres hombres están condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. La unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense es de régimen cerrado. Se ubica a 250 kilómetros de la capital federal, ocupa un predio de 64 hectáreas y la ciudad más cercana a ella tiene cerca de 10.000 habitantes. Una de sus principales características es que allí los condenados pueden terminar sus estudios primarios y secundarios. Si bien cuando fue inaugurada en el año 2000 su capacidad era para mil presos, luego se extendió a 1.500 y ahora tiene cerca de 1.700 reclusos, lo que la transforma en un penal con hacinamiento y problemas de infraestructura. En ella trabajan cerca de 560 oficiales y suboficiales y su muro cuenta con 12 casetas de seguridad, una cada 100 metros. En la unidad existen dos escuelas, un café literario, talleres y grupos de deportes. Los presos también pueden trabajar en tres fábricas privadas que están dentro de la cárcel. El lado preocupante es la superpoblación y la falta de mantenimiento, entre otros problemas comunes que hacen a las unidades carcelarias. Esta es la presentación previa de lo que es la unidad 30 de General Alvear. Ahora vamos a escuchar al ingeniero que en el 99 instaló todo el sistema de seguridad, no físico sino electrónico, en esta cárcel. Instalamos todo el sistema de seguridad de la cárcel de General Alvear, incluyendo unas 168 cámaras, grabadores digitales, sistemas de fibra óptica, sistemas perimetrales microfónicos para los alambrados perimetrales. Instalamos todo el sistema de control de accesos de las celdas, tanto el control de apertura como el censado de las puertas, sistemas de detección de incendio, de audio evacuación, de telefonía y de computación. Digamos, todos los sistemas electrónicos que se llaman corrientes débiles. Sí, en ese momento realmente las pruebas de seguridad que se hacían eran, parecía, no solo sabíamos que era una cárcel de máxima seguridad lo que estábamos haciendo, sino que realmente era inexpugnable. O sea, no parecía tener huecos en lo que respecta a seguridad electrónica y física también, por el tipo de construcción, un muro perimetral de 9 metros de altura, garitas cada 15 garitas de seguridad rodeando el muro perimetral. O sea, verdaderamente, tanto en lo que era electrónica como en lo que era la física, parecía una cárcel de la que nadie podría escapar, ¿no? Bueno, si la persona estuviese en una celda, tiene que salir una puerta exclusa doble para poder salir del pabellón. Después tendría que atravesar el centro del panóptico, que es un conjunto de 11 pabellones. Y después tendría que ir hasta la guardia central y salir de lo que sería el intramuros, atravesar hasta extramuros. Claro que hay gente que trabaja en otros sectores de la cárcel, como por ejemplo que podrían ser la cocina o podrían ser talleres. Y ahí, bueno, están, digamos, de alguna manera, si bien todo intramuros, de alguna manera más próximos o sin tener que atravesar todo lo que serían las guardias del pabellón y guardias del centro de panóptico.